Muchas gracias y buenos días y buenas tardes a todos. Presidenta de la Asamblea Nacional, señora Elizabeth Cabezas, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, asambleístas presentes, muchas gracias por este espacio. En calidad de coordinador residente encargado del Sistema de Naciones Unidas y también como representante de UNICEF en Ecuador, me es grato poder dirigirme a ustedes, luego de haber realizado un acompañamiento al desarrollo del proyecto de Código Orgánico de Salud desde hace varios años, a través de un esfuerzo que ha involucrado a distintas agencias, OPS, OMS, UNICEF, Fondo de Población de Naciones Unidas, ONU Mujeres, PMA, FAO, ACNUR, entre otros. Los países tienen, a través del Estado y sus gobiernos, la responsabilidad de abordar la salud pública en el ámbito regulatorio, normativo y de control de la gestión. En este sentido, el actual proyecto de Código Orgánico de Salud representa una excelente oportunidad para cumplir con un pendiente importante en el desarrollo normativo después de la aprobación de la Constitución de 2008. Asimismo, hemos realizado un seguimiento al avance del proyecto, el cual abarca temas relacionados con el cumplimiento de la Agenda 2030. La versión actual del proyecto, dada a conocer a la ciudadanía el pasado 14 de marzo, ha recogido observaciones previas del Sistema de Naciones Unidas, con aportes documentados y basados en evidencia, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos. El trabajo arduo de todos los actores involucrados en el proceso de construcción del mismo, aunque haya sido largo, pues se remonta al año 2009, ha sido muy fructífero, pues ha incorporado los principios de inclusión, enfoque de género, interculturalidad y la consideración a grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, se norman aspectos trascendentales para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, como es el etiquetado de alimentos de tipo semáforo, el despliegue de normas sobre sucedanos de la leche materna y la asignación de financiamiento a través del gasto corriente para vacunas e inmunizaciones, lo cual faculta a la Autoridad Sanitaria Nacional para ejercer su rectoría y hacer cumplir las normas con base en acciones prioritarias para precautelar la salud de las y los ecuatorianos sin distinciones. Se han incorporado además temas de vanguardia, como la protección de la salud de la población infantil, el consentimiento informado y aspectos relacionados con la confidencialidad en todos sus aspectos. Estas medidas configuran la verdadera promoción y prevención de la salud. Como Naciones Unidas, promovemos el derecho a la salud y exhortamos a la discusión y aprobación del proyecto del Código Orgánico de Salud. Ratificamos además el apoyo del Sistema de Naciones Unidas para implementarlo y realizar acciones que apoyen al país para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y mejorar así la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Con esto quisiera dar paso a mi colega la doctora Gina Watson, representante de OPS en Ecuador, para que nos dé un mayor detalle sobre aspectos técnicos de este proyecto que le sirvan a ustedes, asambleístas, de insumo para tomar su decisión. Muchas gracias. Gracias.